Hay un cofre todavía, pero no sé. ¿Qué tiene? Nada. No salió nada, si te estoy honesta. Chale. No había visto ese cofre. Pues con el cofre abrí yo. Yo abrí un cofre y no tenía manzanas. Ay, no, qué triste. No había nada. Es feo, ¿no? Cuando pasa eso de que encuentras un cofre y no sale nada chido. Si quieres ya nos vamos. Yo sé dónde hay un señor. Me voy a ir a suicidar. No me detenga, Surya. Ay, qué pendeja. ¿Qué fue? No, nada. Ay, no, suelta ahí. Es mío. Ay, es que esas son blancas. ¿Qué cosas son blancas? Las velas. Yo quería unas velitas, pero son blancas y las que yo traigo son normales y son como amarillitas, pues. Me voy a ir a suicidar. No me detengas. No me detengas. Espérame. Pero... No me detengas. No, pero espérame. Necesito que estar... Necesito estar fuera de mi caja de short para no detenerte. Pero espérame. Me encontré un toque de seda con... Otro son con toque de seda. A ver si... ¿Dónde estás? Que no me detengas, dije. Pero es que no te veo. Para no detenerte. Pues no me vas a poder detener. Ya no quiero vivir. No lo puedo invocar. Ya no hay aviadores. Puta madre. ¿Y usted? ¿Usted sí? No, María. No lo hagas. Hola, verga. ¿Dónde estoy? En una casa segura. Ya lo había invocado. Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Por acá. ¿Dónde está, Ariel? A la salida. Un cuarto seguro. Sí. Para acá. Ahorita voy, Gémin. Estoy ya encerrada. Sí. ¿Contigo? O ya no estás jugando. ¿Cómo? No, Gémin. Gémin. ¿Cómo me metiste aquí? Vente, para acá está. ¿Para dónde? ¿Cómo me metiste aquí? ¿Ibas desde las 7 jugando Minecraft? ¿Qué te pasa, loco? Ah, no. Nunca hubiera podido. Vamos con este, Derek. Dos. Pero yo me quería suicidar con un maullador, un, digo, un señor malo. ¿Dónde estaba? Ni yo me atrevía tanto, ¿eh? ¿De qué? Porque llevamos jugando Minecraft desde las... Desde la tarde. Ah, no, pero a las 7, sí. A las 7, ¿qué estaba haciendo? A ver si me hubieras dicho, pero no es cierto. A las 7, estaba haciendo algo. ¿Cuál se oye? Uriel, ¿por qué no veo? ¿Por qué no veo? No veo nada. No veo nada. ¿Dónde estamos? ¡Corre! Ay, no, salió otro aquí. ¿Por qué no veo nada? ¡Au! Mira, que llegamos a nuestra casa segura. Ay, mira, aquí está. ¿Estamos muy cerca o qué? Me la peló, pinche viejo. Lo escucho, pero no lo veo. ¿Tú lo ves? Yo estoy adentro. ¡Ándale! No, que muy vergudo. ¡Ándale, pinche viejo! ¡A la verga! ¡No! ¡Ah, pero tengo cama! ¡Qué pendeja es esta! Ya la quité, ya la quité. No me voy otra vez a que me pele toda la verga. ¡No veo nada! ¡Una idea estúpida! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¿Por qué no me dejas? ¡No! ¡Me pegaste! ¡Ya no estás jugando, Monster! ¡Ya no estás jugando, Monster! ¡No! ¡No! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Uy! ¿Y dónde está la casa? ¡No me voy a soñar con esos viejos! ¡Ya se fueron todos! Es que me dijo que me estaban jugando desde bien temprano, pero yo no sabía. Yo pensé que iban a durar como siempre, hay que estar a las 5 de la mañana o así. Ya sé dónde estoy. ¿Dónde está la derecha? Ahora estoy triste. ¿Por qué? Porque yo dije que sí iba a ir. Y me terminaron hacer litras y no sé qué. ¿Qué te pasó? Nada, no traigo ya... Este... Cuartito sí ya. Hace TP conmigo, yo ya estoy en la casa. ¿Qué te pasó? Hace TP conmigo, yo ya estoy en la casa. Hace TP conmigo, yo ya estoy en la casa. Hace TP conmigo, yo ya estoy en la casa. Gracias.